Iris Manual Para la colocación de este toldo, comenzaremos midiendo siempre la distancia entre los extremos, teniendo en cuenta que una vez instalado, sobresaldrán las tapas embellecedoras. Marcaremos en la pared la medida tomada. Presentaremos una placa soporte en la pared, asegurándonos que está perfectamente nivelada y marcaremos los puntos de fijación. Haremos los orificios con broca de 14 si la pared es maciza y de 16 si es de ladrillo. Para la utilización del taco químico, limpiaremos los orificios mediante un soplador y cepillo. Colocaremos el tapiz si la pared es hueca. Si es maciza, no es necesario. Prepararemos las varillas roscadas con tuercas y arandelas. Rellenaremos los orificios completamente con la mezcla. El secado del taco químico es muy rápido y depende directamente de la temperatura. Colocaremos rápidamente las varillas y el soporte, intentando que quede nivelado. Se recomienda no apretar en exceso para no romper el químico. Presentaremos la otra placa soporte ayudándonos de un nivel láser o similar. Marcaremos los puntos de fijación y haremos los mismos pasos que en la placa anterior. Colgaremos el cofre asegurándonos que los soportes y el cofre quedan completamente alineados. Fijaremos las pletinas de sujeción mediante el tornillo. Lo abriremos un poco y retiraremos la funda de los brazos. Colocaremos y fijaremos las regletas en su posición, dependiendo de la medida del brazo según nos indique el manual. Para nivelarlo, abriremos el toldo y ajustaremos la altura de los codos con el prisionero superior del soporte. Después de aflojar los tornillos laterales, regularemos la altura de cofre y mediante el tornillo inferior nivelaremos la barra de carga. Una vez nivelado, apretaremos los tornillos laterales. Cerraremos el cofre y una vez comprobado el cierre, colocaremos los tornillos superiores de la barra de carga. Colocaremos las tapas embellecedoras. En el extremo del mecanismo marcaremos la tapa y cortaremos la pestaña para ajustarse a la salida del cancam. Para finalizar, limaremos los bordes y colocaremos la tapa embellecedora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!